No sé qué es lo que siento cuando veo esa sonrisa Es odio ni envidia, tampoco es alegría Son ganas de no verte, rebrarte y alejarme A veces los sentimientos lastimados Quedan con cicatrices ocultas Cuando tu falso rostro aparece Cuando se muestra en algún lado No sé qué es lo que siento cuando veo esa sonrisa Es odio ni envidia, tampoco es alegría Son ganas de no verte, ignorarte y alejarme A veces los sentimientos lastimados Quedan con cicatrices ocultas Cuando tu falso rostro aparece Cuando se muestra en algún lado No sé qué es lo que siento cuando veo esa sonrisa No sé qué es lo que siento cuando veo esa sonrisa Todo lo que sé, aquí se tiene a mí Todo lo que se quise y dame fue en baño En baño En baño En baño En baño En baño En baño